El león y seguimos con las caras del Chapecovete en esta vez tenemos al jugador Tiago comencemos lo bueno que le podemos agregar el condening Tiago no viene con el condening así que le podemos agregar el condening ahí está Tiago hemos cambiado el color hemos creado el color de las cejas que es 0 0 0 ¿Cuál es el color de las cejas que es 0 0? El el cumplimiento de las cejas que es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¿Cuál es el color? Físico no lo hemos cambiado Creo que está perfecto Forma de vestir si lo hemos cambiado Le hemos puesto Mercury Superfly O sea, las número 27 Que son parecidas a las que usa Parecidas Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video No se olviden de suscribirse al canal Pez nos une Un abrazo